Veniendo con sabor para todas las peligrosas ¿Saben que llego? Los peligrosos de la banda R.C.O. Eres peligrosa tu, muy provocativa tu Eres en los bailes la, la mas atractiva Llévate colores atrás, las hermosas cosas que Adornan tu cuerpo como mariposa Peligrosa ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo ¡Así! ¡Rico! Eres peligrosa tú, muy provocativa tú Eres en los bailes la más atractiva Llevas de colores las hermosas cosas que Abandan tu cuerpo como mariposa Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 yo quiero bailar contigo ¡Así! Peligrosa, ven, ven, peligrosa, ven conmigo Peligrosa, ven, 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 yo quiero bailar contigo Peligrosa, ven, ven, peligrosa, ven conmigo Peligrosa, ven, 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 yo quiero bailar contigo Con sabor Así Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, 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 no quiero bailar contigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven conmigo Peligrosa ven, ven, peligrosa ven, yo quiero bailar contigo